Bueno, a mi seguido del canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que aquí ven la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Hola, recientemente estaba una cliente en mi oficina, me decía licenciado y no sabía que usted era abogado penalista. A partir de hoy siempre en los videos voy a explicar lo que nosotros nos desenvolvemos. Nosotros somos contadores públicos autorizados, somos corredores de bienes raíces, abogados litigantes de la jurisdicción, familia, laboral, civil, penal, migración y estamos, ya pasamos el curso en una universidad para optar por la licencia de corredor de seguro, razón por la cual que más adelante, que todavía no lo podemos hacer, estaremos prestando el servicio de corredor de seguro. Bien, miles de personas me escriben constantemente al canal, bueno el canal no tanto porque en la parte de abajo aparece el Instagram de nosotros, arroba guerrerocruz, donde usted puede escribir, pero yo quiero que las personas que nos ven, que nos ven en muchos países, entiendan varias cosas. El tiempo que nosotros usamos para subir a este canal de responsabilidad social, información, es un tiempo valioso, pero nosotros no podemos de forma gratuita orientar a nuestros usuarios, porque eso tiene un costo. Si usted quiere una asesoría especializada, ya sea via WhatsApp, ya sea en persona en mi oficina, entonces nos escribe y ahí le decimos cuál es el costo. Yo he querido hacer 100 preguntas relacionadas al tema de pensión alimenticia, de divorcio, de impugnación de paternidad, de filiación de paternidad, de todos los procesos que abarcan en la jurisdicción de familia, de forma tal que le sirva al usuario de nuestro canal, para que todas aquellas posibles preguntas que tengan, en lo que hemos mencionado, tengan una orientación. Vamos a iniciar desde la pensión prenatal. Y quiero explicar qué es una pensión prenatal. Cuando una pareja tiene relaciones y la muchacha le manifiesta al muchacho que está embarazada, lo que yo he visto en la práctica es que, ojo, no es siempre. Imagina en las relaciones de pareja joven y el muchacho dice, ese hijo no es mío y se desaparece. Entonces, a mí me preguntan mucho sobre la pensión prenatal. La pensión prenatal, tal como lo dicen nuestras leyes, la ley 42 del 2012, la ley general de alimentos, manifiesta que toda mujer embarazada podrá solicitar dicha pensión mediante una declaración jurada sobre el señalamiento del padre del que está por nacer, regida por el juez competente. Entonces, la pregunta de aquella persona que verá este video, mi novio, que era el papá de mi criatura, me abandonó. ¿Qué puedo hacer? Usted tiene primero que averiguar por internet dónde queda el juzgado de niñez y adolescencia, los juzgados municipales o a la Casa de Justicia Comunitaria. Y allí usted tiene que llevar un detalle de los gastos que usted necesita, como vamos a ver más adelante, y le dice al secretario que usted va a interponer una pensión prenatal. La pensión prenatal es desde que usted está embarazada hasta tres meses después de haber nacido ese menor. El padre que usted señale como posible responsable tendrá que hacerle frente a los gastos, que más adelante lo vamos a explicar, que usted necesite para el desarrollo de ese neonato, ese no nacido. Bien, otra pregunta, porque lo que hemos hecho con esta 100 preguntas es un resumen que la persona siempre hace sobre los procesos de familia. ¿Qué puede incluir la pensión prenatal? Es una pregunta, hay muchas muchachas jóvenes y dice, licenciado, pero ¿qué puedo yo pedir para la pensión prenatal? Es por eso que la orientación jurídica de nosotros está enfocada a lo que dice la ley. Bueno, la ley 42 del 2012 lo que manifiesta es, en la prestación económica a favor de la criatura concebida, conferida a la embarazada, para garantizar el óptimo desarrollo físico durante la gestación, nacimiento y lactancia de la criatura. Bueno, resumiendo esto, el padre tendrá que pagar los exámenes al ginecólogo, tendrá que pagar la ropa que usará el menor, la cuna, el envase que el niño se va a bañar, la ropa del niño, también la ropa de la madre, tendrá que dar un montón, porque, ok, yo quiero que entendamos algo, el futuro padre tendrá que dar una cuantía alimenticia a la madre del futuro niño, porque, si bien es cierto, el compromiso del padre, del futuro padre, es con el neonato, pero la madre tiene que alimentarse, tiene que ir a las citas médicas con el ginecólogo, a ella le van a mandar medicamentos, vitaminas, esos gastos, el padre del neonato, estará en la obligación de sufragar esos gastos en base a su capacidad económica, y si la madre, la futura madre del neonato, no trabaja, entonces, lastimosamente, ese joven tendrá que pagar la totalidad de los gastos, ¿por qué? porque hay una mala costumbre en Panamá, de que nadie contrata a personas embarazadas, por muchos factores, pero no hay nada más hermoso, que esa etapa de la mujer, del embarazo, siempre, lo que yo he sabido, es, que cuando se le hace un señalamiento, porque aquí se ha un problema de acusaciones, la madre, la futura madre, le dice a su novio, o su ex novio, porque ya la derogó, que está embarazada, y él lo va a negar, entonces, una pregunta que nos hicieron, hace un tiempo, ¿cuáles son las pruebas, pruebas, para determinar, una vez nacido, la criatura, el parentesco, con su padre, y su madre, se llama, la prueba, de ADN, usted tiene que ir al juzgado, y solicitar, una vez nacido el menor, que se realice, una prueba de ADN, a la mamá, al papá, y al menor, y esa prueba, va a arrojar, si, en verdad, el menor, es hijo, del padre, o de la madre, nosotros vamos a hacer, estas, estos videos, en varias partes, esta es la parte, número uno, estamos ubicados, en la vía, Ricardo J. Alfaro, edificio, Golden Point Tower, piso 21, puerta, número, 17, en la parte de abajo, están, nuestros teléfonos, nuestro Instagram, de forma tal, que si usted necesita, una asesoría especializada, nos puede, este video, bendiciones. Gracias.